La Biblia 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que estoy sintiendo? No sabes cuánto falta me va a hacer. No parece que estuviera muerto. No parece. ¿Quién está ahí? ¡Marina! ¡Marina, eres tú! ¡Marina! 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 ¿Leíste que te habías liberado de mí, no es cierto, hermanito? ¡Contéstame! ¿Por qué me matas de orfín? ¡Tú estás muerto! ¡No estaba muerto! ¡No estaba muerto y tú lo sabías bien! ¡Te juro que no sé lo que estás hablando! ¡Pues no te pareces que te hagan! ¡No te sabías bien como creó nuestro padre! ¡No te pudiste ayudarme! ¡Ni siquiera intentaste ayudarme! ¡No te hagas por el fin! ¡No te hagas resistimiento! ¡Por el odio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo hiciste! ¡No, no, no! ¿Se muriera ahogado igual que nuestro padre? ¡No, no, no! ¿Es lo que querías, dime? ¿Será esto lo que querías? ¡No es lo que estás diciendo! ¡Dime, hombre! ¡Marina! ¡Marina! ¿Qué haces un gay? Estuve acompañado de don Sebastián Váyase a dormir Ya bastante compañía Sí, señor No te vas a combatir en mi tormento ¡Escúchame! ¡No te vas a combatir en mi tormento! ¡No te vas a combatir en mi tormento! ¡Me lo dejás en paz! ¡No te vas a combatir en mi tormento! ¡Gracias! 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 No me dejen enterrar. No me dejen enterrar, por Dios. Alguien haga algo. Soy Dios. Soy Dios. ¡Gracias! Siete mi presencia. Siete mi presencia. Siete mi presencia. ¿Qué te pasa? Siento algo extraño. Es como si algo tratara de hacerme creer que Sebastián está vivo. Me estás dejando trastornar por la situación. Más bien escucha atentamente lo que me hace que se note. Soy tenebris obstáculo. Adentro. Alguien que uniris perfecto en tu mente. Pide esperantes. Soy yo que pide tu atención. Dale, Señor, el descanso eterno. Dale, Señor, el descanso eterno. Recibe, Dios, el alma de nuestro hermano. Dale, Señor, el descanso eterno. Viene para el amor. Y por la muerte de Cristo, tu hermano llega en tu mente. Dale, Señor, el descanso eterno. ¡Aquí, Dios, el descanso eterno! ¡Aquí, Dios, el descanso eterno! Acomodan aquí, el atado. Acomodan aquí, el atado. ¡Aquí, Dios, el descanso eterno! Que alguien me saque de aquí. ¡Dale, Señor! Que alguien me saque de aquí. ¡Aquí! Gracias.